En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente en menos de medio segundo con el puño Superad los de hace mil likes, suscribíos y compartidlo con todos Os volveréis tontos Así que daros prisa y reventad el botón de los likes Si no queréis convertiros en Masi, muy tonto Madre mía, Pankri, has vuelto a encontrar la película de peleadores Sí, tío, pero te das cuenta en una curiosidad ¿En qué, Pankri, en qué? Mira, tío, aquí es de día, aquí es de tarde y aquí es de noche Madre mía, tío, qué pasada Tío, la verdad es que está muy guapo, muy guapo Escúchame Destrucción, vamos Pankri El mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir Es verdad, ¿cuál va a ser? El reto de hace que hay que dar like en menos de medio segundo con el puño Así que hay que superar los 12.000 likes y suscribirse Si no, se volverán tontos No, chicos, chicos, deprisa Todos y todas tenéis que dejar like rápidamente en menos de medio segundo con el puño Superar 12.000 likes, suscribiros y compartidlo con todos O si no os quedaréis tontos como más Y que ya veis que le mete un puñetazo y pues no le quito vida, ¿no? Está, bueno, ya se puso en survival, no pasa nada Eh, chicos, ¿por qué estáis pegándoos? Vamos a ver, pero... ¡Piñata! Bueno, a ver si en más... Otro día que se come mis uvas ¡Ya va, ya va! ¿Quién es? Hola, Lía ¿Qué pasa? ¿Qué tal, amigo? Adelante, adelante, pasa, pasa, pasa Adelante, pasa Sí, es que estábamos viendo una película, tío Y resulta que, bueno, Máez se puso a cantar Estaban creativos y, en fin, le empezamos a pegar Ah ¡Panisa! De cada día, ¿no? Bueno, yo voy a proponeros un plan un poco distinto del habitual, ¿eh? Pero Pankri ha volado por la mesa, me lo parece a mí ¿Qué plan? ¿Qué plan? No lo he visto ¿Un plan muy divertido? ¿Es secreto sorpresa? Eh, bueno, está cerca Chicos, tenemos un plan de Lía secreto sorpresa ¡Va a ser una sorpresa! ¿Qué sorpresa es? Pues venid, venid, te lo vais a descubrir Vamos a la casa antigua Vale, a la casa antigua, chicos Vamos a la casa antigua Ay, pero Masi, quita del medio Masi, es que eres un jueves, tío Siempre en medio, ¿verdad? Es que solo causas problemas en esta familia, tío Oye, Lías, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a dar una opción Vamos a hacer una fiesta de disfraces ¿Cómo ya? ¿Una fiesta de disfraces? Sí, porque ir siempre de payaso, eso cansa Eso iba a decir, Masi no participa De superhéroe Entrad, entrad Es verdad Lías, eres un superhéroe Eh, bueno, más o menos Bueno, más o menos Oye, pero ¿qué es la casa abandonada? ¿Qué pasa aquí? Pues hacemos aquí la fiesta de disfraces, ¿no? Ah, bueno, vale A ver, a las malas Un poco tenebroso A ver, eh Pancry, tú, mira En la caja, tú el de la izquierda Y Masi el de la derecha Espérate, yo voy a tomarme una poción, ¿vale? ¿Me lo puedo? ¿Me lo pongo ya? Eh, sí, pero vamos a ir por orden, ¿vale? Por orden va a ser el siguiente Va a ser primero Pancry Luego Masi Y por último, pero no por ello menos importante Elías Es que va a ser el que me parece, en verdad Venga, pónénotelo Dios, me encanta ¿Qué isla tienes? ¡Voy de España! No, España es rojo, amarillo, rojo ¿Es de verdad? Sí, está al revés O sea, me parece que te has confundido un poco Con el tipo de ropa, eh Me parece a mí de... Voy a esperar a que lo arregle Bueno, a ver Ya sabíamos que Pancry Tenía cierto tipo de discapacidad Pero yo pensaba que no era tan grande, ¿sabes? Digo yo, joder El lantonismo lo curará Pero no... Calla, calla Que lo estoy arreglando Ah, tranqui, tranqui Con calma, eh No te preocupes O sea, no lo insero No pasa nada Me ha hecho gracia Ha estado gracioso No, no me lo esperaba así No me lo esperaba así Bueno, aparentes a catalana Porque se te mezcla el azul Con el amarillo y con el rojo Para, para, para Que me estoy poniendo nervioso ¿Qué te pasa, tío? Ya, ahora sí No, pero te faltan los zapatos de oro Los zapatos de oro Eso ya no, no No, a ver Pero entonces haces la catalana ¿En serio? Sí, a ver Es elección tuya Si quieres ir de España Españita Si quieres ir de Cataluña Cataluña Si quieres ir de Rusia Pues de Rusia O de Japón Vale, vale, vale Yo qué sé Lo que te dé la gana a ti A mí me da igual A mí me da que me da lo mismo, amigo La verdad Vale, ¿cómo van esos distances? Eh, le queda poco Es que no quiero mirarte Porque quiero que sea sorpresa el último Muy bien, vale Ah, no, pero yo no me lo he puesto todavía Puedes mirarme Ah, hola Hola, Elias ¿Cómo estás? Bien, aquí Bueno, pues por aquí andamos Venga, dale, Masi Pankiri Me gusta mucho tu disfraz Oye, ¿de qué materiales está hecho? Está hecho de materiales españoles Muy bien Pero me dice los materiales ya, ¿o qué? Pues de bronce Y de... Y de restos, ¿no? Restos, sí O de sangre Por la sangre derramada en las batallas Masi, muy guapo, ¿eh? Muy de coronavirus Ah Bueno, me voy poniendo yo mi distancia Sí, me he poniéndotelo Masi Mira, pues ¿sabes qué? Yo soy España Toma, te rechazo Toma Pero, pero No me rechazas, soy inmune Soy coronavirus Es verdad Porque tengo unos amigos tan retracas Está chungo, ¿eh, Nacho? Está chungo la cosa Está chungo monetizar este vídeo Elías Voy de rey mago ¿De rey mago? Sí De rey mago yenga Acá adivino qué rey mago A ver Baltasar Pues no, Gaspar Ah Yo creo que no, ¿eh? Gaspar tenía barba Sí Y mira, tengo barba Lo que está alrededor de mi boca Es de suciedad Pero es barba Pero hay un problema Pero es blanca la barba Gaspar según la religión era blanco Y yo soy blanco también No, tú eres cafetillo Sí, la verdad es que sí Café con leche Café con leche Bueno, ¿y mi disfraz dónde está? ¿Está por aquí dentro? A ver la leche A ver, no ¿No está ahí? No, yo no tengo disfraz A ver, yo creo que en mi casa tengo ropa aún así Pero puede ser un poco otra Bueno, vale, está bien ¿Vamos de tu casa? Os aviso que puede ser algo trambólico Digamos que esa ropa me llegó ¿Tambólico en qué sentido? El otro día Es que me llegó el otro día, ¿sabes? En un pedido que hice ahí Como disfrazes Pues hice varios, ¿no? Hice varios pedidos Oye, ¿qué has dicho? ¿Masi trambólico? No, he dicho que qué tos tengo Ya, me lo estás pegando, tío Creo que me estás infectando, ¿eh? No, no Ay, chicos Madre mía, Masi, tío Es que solo se te ocurre disfrazarte de eso, tío ¿Dónde te vino el pedido? ¿De China o de Taiwan? Vale, tío Somos muy graciosos Menos mal, chicos Que esto es un canal semi-family friendly Porque llegaba a ser family friendly Y me lo chapan mañana Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh, joder Madre ¿Qué pasa? ¿Tan feo es? No, a ver Es que es un poquito también De aquella manera Bueno, chicos ¡Oh! ¡Hombre! ¡Compañero! Voy ¡Compañero! Voy de policía, chicos A ver, pues Madre carrero white Sí Madre piolín Bueno, vamos a controlarnos un poquito más ¡Sí! Que no se nos vaya volando la cosa, ¿eh? A ver Chicos Vamos al coliseo, ¿vale? Vamos a hacer Una pelea de disfraces ¿Pero el coliseo por qué? A mí es que me da un poco de miedo, ¿eh? La gente así con uniforme A ver Es por hacer algo Porque realmente yo vamos A ver, son las seis, ¿sabes? No se me ha ocurrido nada Tú fueras llenacho Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que te voy a explicar una cosa Porque tú nunca sabes Cómo llegué yo a esta ciudad, ¿verdad? Vamos a ver, chicos Vamos a ver Cómo llegó Melchor a la ciudad Perdón, Gaspar Gaspar Que me dio Voy a hacer una recreación De cómo llegué, ¿vale? Bueno, chicos, preparaos Necesitamos ir al aeropuerto ¿Cómo? Sí Ahora os lo explico Vale Llegaste en un tipo de transporte marítimo, ¿verdad? No, no, no Ven, ven, ven Ven, que os lo voy a explicar No, güey Bueno, chicos Recordad que esto no es ninguna recreación de la realidad, ¿vale? Esto al fin y al cabo está creado con la mera única intención de entretener Con cero ofensa hacia ningún tipo de persona, ¿vale? No queremos ofender a nadie Vamos a hacer una recreación Esto es, pues, una sátira, ¿no? Una sátira que no es real Una recreación de la historia Bueno, pero es dentro de la maquia, ¿vale? No es real Esto es para divertir y entretener a la audiencia, ¿vale? Pido disculpas por adelantado Que no es real Bueno, bueno A ver, ¿cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? No, me pongo aquí Me pongo aquí Hombre, que si te pones ahí Vale, a ver Esto imaginaos que es súper largo Me gusta más fácil de disfrutar Me gusta páncreas Esto es improvisado completamente por parte de todos los miembros No te jalas No te jalas Es que se les da creatividad, oye Y mira, pues la cosa se va de madres, ¿no? Vale Hay que tener cuidado con, bueno, pues, con la creatividad Aquí hay una valla súper grande Nacho, tú ponte, mira, aquí Aquí, tú aquí, ¿vale? Nacho Tú aquí Recordamos que no es para ofender a nadie Pero si solo estamos recreando una historia Sí, es Minecraft Es historia de Minecraft De tu personaje en Minecraft Entonces, a ver Ahora vengo, ¿eh? A lo mejor no es solo de Minecraft, ¿no? A ver A ver Yo venía por aquí, ¿vale? Fue un viaje muy largo Y muy duro Venía solo Tenéis que imaginaros que no estaba ahí solo, ¿vale? ¿Veis? Pero eso es como de todo Por favor Esto es una réplica exacta Y yo cállate, Pankri, por favor Que no lo estás arreglando, ¿eh? Dime Esto es una réplica exacta ¿Ves el tamaño de esto? Sí, ¿cuántos serás? No, güey, no, güey No, güey, no, güey Veníamos por aquí así Yo era el que remaba Veníamos así Vale, entonces Bueno, imaginaos que era de noche Alto No, no, aún no Vale, vale, vale No, no, todavía tengo que aparecer yo primero Ten en cuenta Madre mía Eso lo he recreado de verdad también Vale Entonces, imaginaos que era de noche Nacho, tú imagínate que tienes una linterna Vale, me lo imagino Y dices ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? ¿Quién es? Y nosotros Ay, 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 ay Entonces empezamos a escalar Pero, claro Nos tuvimos que vendar las manos ¿Sabes? Entonces Vinieron refuerzos del amigo de Nacho De los amigos de Nacho Y ahora No son mis amigos Quiero aclarar Son compañeros de trabajo Vale, vale, vale Y yo empecé a gritar ¡Así lo político! ¡Así lo político! ¡Así lo político! Y llegué hasta una iglesia Y me resguarda ahí Durante una semana Ah, pues mira Es bonita historia Y después cuando pasó esa semana Y se levantó la eurobúsqueda Pues ya salí Es una historia de superación La verdad, la verdad Bueno, Mási ¿Cómo fue la tuya? La mía La mía es muy fácil De repente, ¿vale? Alguien Pues fue a hacerse la comida ¿No? Me dijo ¿Qué voy a hacerme de comer? Y de repente Dije, vale A ver ¿Toy esto del penapolapolpen? El penapolapolpen ¡Ay, jazza, cuenco! ¡Ay, jazza, murciélago! ¡Ah! Coronavirus Pobre tu historia Yo cada día Supongo que fue del pangolín Que es como una especie de armadillo ¿No? Creo que cada día Que pasa de verdad Que me pregunto Bueno, Nacho ¿Te ha gustado mi historia? ¡Ah, sopa de murciélago! ¿El qué? ¿Elías? ¿Que si te ha gustado mi historia? Me ha resultado Curiosa Porque ha sido basada en Minecraft Recordemos que Nada de lo que estáis viendo Es fiel a la realidad Y no está creado Con la intención de ofender Por supuesto que no, ¿vale? No estoy ofendiendo a nadie Porque es mi propia historia No puedo Y ahora nos falta recrear A ver, Nacho ¡Ven, Nacho! Cierto nivel de imaginación A los miembros De esta participación audiovisual Y por ello, pues Una cosa deriva en la otra Y al final, pues bueno Ahora es Pues son las 10 y 20, amigo Vale, pues mira Perfecto Que pronto, ¿no? Por la mañana Sí, ¿no? Bueno Nacho, toma Ah, mira lo que te debe Anda, mira Un coche Súbete y camina Bueno, espérate Esto ya es Hay un problema más Si no puedo recargarlo Tío, de gasolina Porque en plan No puedo Dale el botón rojo, Nacho Vale, ahí está ¿El qué? Dime ¿Qué? No puedo recargarlo Hola, te veo Needs Me Vamos No